Quiero robar a las estrellas, todo el brillo y su fulgor sin dejar nada de huellas, entregarlo a ti mi amor Quiero que todo el firmamento, quede tan solo ya sin luz y como nada de cuentos, lo ilumines solo tú Y si el mundo preguntara, a donde van las estrellas le diré solo una noche, voy a quedarme con ellas Eso es solo mi deseo, y sé que voy a lograr que se quede el mundo entero, sin las estrellas brillar Oye mamita contigo me quiero casar Contigo mi negra me quiero quedar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Sin ti no podré vivir jamás, y contigo, contigo me voy a matar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Un arma muy sabrosa que te traigo pa' inspirar Oye negra, ven que te quiero acusar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Oye que al cielo, al cielo yo voy a llegar Contigo mi negra me voy a casar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Muchos abrazos Contigo mi negra me voy a llegar Contigo un pasito pa' delante y otros tantos pa' atrás Es lo que tú necesitas, para poderlo Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Oye que buena la rumba que se formó en el solar Pa' que gocen los niches y las mulatas sin parar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Baila pa' acá, baila pa' acá, mulata Ya está muy buena la barchata, vamos a gozar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Sin ti no podré vivir jamás Y contigo mi negra me voy a matar Contigo voy a gozar, y al cielo voy a llegar Oye que buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!